buenos 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 días mis hermanos bendiciones para todos iniciamos esta nueva semana con este nuevo día lunes lunes 21 de diciembre del año 2020 y la palabra en este día nos regala el testimonio de la virgen maría cuando se entera lo que está viviendo su prima isabel dice que se pone en camino no espera que saber le llame o le mande un whatsapp le diga hola maría mira que estoy aquí te necesito no maría toma la iniciativa sabe que isabel es de edad avanzada por eso aquí hay un principio no el amor es ocurrente el amor es creativo realmente cuando se ama se es capaz de tener una chispa diferente que hace que el amado se sienta bien y nos hace salir al encuentro no del necesitado del hermano que está esperando la caridad que usted y yo podemos dar y que no podemos seguir guardando nos así que hoy se nos plantea este reto somos capaces de salir al encuentro del hermano o somos indiferentes no no es que no son de los míos no es mi familia no sé que no 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 el cristiano es un hombre que está en continuo éxodo y en salida y a que sale a servir principio que tenemos que también revisar somos muy callejeros no muy andariegos a veces nos encanta ir a enterarlos de cosas no llevar y traer información cuando eso no aporta realmente nada tu salida desde para servir por eso el apostolado es necesario en la vida de los cristianos aprovecha este tiempo de navidad para compartir para transmitir la fe para celebrar cristianamente no te embriagues celebra sensatamente comparte un vino si tal vez en la cena de navidad con tu familia con tus amigos pero en la medida lo posible tengan ese dominio no hemos pensado que navidad es irme allá a hacer mis vueltas mis cosas mis parrandas y me descuido de la tarea que tenemos construir casa edificar familia así que mis hermanos que el señor nos dé la gracia de poder ser de sus servidores de saber descubrir dónde el señor nos espera para saberlo ser presente bendiciones para todos queridos de su paz en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén